¿Qué es el Consejo de la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es el Consejo de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? A veces no son muy claras, pero por lo pronto tenemos que trabajar con él, porque no podemos abonar un discurso separatista. O sea, todos somos ciudadanos, todos somos mexicanos, o sea, no hay unos menos, unos más. No, al contrario es, si a mí me está yendo bien, ¿cómo te ayudo a ti para que te vaya bien también? Eso es lo que tenemos que trabajar. Y esa parte creo que le está faltando un poco al discurso. Y ahora en el discurso de la toma de protesta, lo sentí menos reaccionario a hacer esa separación. No sé si se fijaron que ya no venía tanto ese de los fifís y los pobres. O sea, ya entendió su investidura como presidente, quiero creer, y que va a empezar a unirnos a todo. Eso nos va a dar muchísima certidumbre.